Música Las mismas que yo conmigo hice por ti Ya no tomas y no fumas en rollo Porque él te lo pide Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformar en tu fotografía Tendré que hacer más de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un corazón y un tránsito amor no vuelve Pintando las paredes con alto recuerdo Reciando perdido, contando silencio Llorando por mi corazón y no me dejo He perdido el corazón Y aún se sabe a mi cabeza y sí Ya no puedo estar sin ti Así que primero se enteran Se levanten las manos arriba Arriba, arriba, arriba Eso Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos encima de la carga Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y aún se le dan las manos arriba y atrás Y es que un maldito imbécil se robó mi sueño. Y encuentro un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito. Gracias, gracias. 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 Gracias.